Música La Copa Naco Internacional de Judo Aparte de las remodelaciones que estamos haciendo, el deporte es una de nuestras prioridades Así ellos mismos nos pueden dar fe y testimonio que reciben toda la ayuda de parte de nuestra Junta de Judo En esta ocasión la Copa va dedicada a la señora Andreina Silvestre Que ha sido por más de 10 años la tesorera de la Asociación de Padres del Judo Naco Queremos darle las gracias al Club Deportivo Naco Que nos ha dado el apoyo de todos los años La organización también que nos ha dado todo el apoyo a la Asociación de Padres Que se ha integrado totalmente Que eso es intraculado En este año vamos a tener como países internacionales a Venezuela Vamos a estar también aquí Panamá, Haití Y estamos esperando la confirmación de San Martín y Puerto Rico Que aunque tiene problemas Pero ellos tienen que venir a un gran clasificatorio La semana después de la semana de la Copa Naco Y es muy posible que estén aquí antes y puedan participar con nosotros Este es un evento que va a contar con la participación de 500 atletas a nivel nacional e internacional El Club Deportivo Naco celebra este evento el sábado y el domingo El sábado van a competir las categorías 9 y 10 años Que se llaman el Judo Preinfantil B, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 17 Que son los cadetes El domingo van a competir los Benjamines 5 y 6 años Los Preinfantil A que son 7 y 8 Y la categoría Junior Tanto masculino como en la categoría femenino Y también a nivel nacional Porque es el único evento que se celebra Donde todas las asociaciones pueden participar con sus atletas Y proguiarse a nivel internacional Sin ningún impedimento a nivel de su clasificación La Copa Internacional de Judo Siempre como siempre lo ha dicho El Club Deportivo Naco Nos ha dado total apoyo Tanto en su apoyo económico Como su apoyo logístico del club Lo cual agradecemos de sobremanera Ya que indiscutiblemente es un aporte Al desarrollo del Judo de nuestro club Es importante decir Que en la actualidad El Club Deportivo Naco O el Club Deportivo Naco Hoy consta De Judoca de alto nivel En este año hemos tenido El privilegio De poder Tener atletas Ganadores de medalla de plata En campeonatos panamericanos de Judo Entre los que se encuentra aquí presente Antonio Tornal Un fuerte aplauso para él Y también Nosotros estamos confiados Que igual que el año pasado Esta versión También vamos a ganar El primer lugar Ya que uno de nuestros objetivos Es siempre Mantenernos en primer lugar Mantenernos en primer lugar Mantenernos en primer lugar ¡Gracias!